Buenos días, saludos, les habla Sandra Gaquillas desde la redacción del periódico Es Noticia. En la mañana de hoy continuamos la entrevista a los diversos candidatos que hay para las posiciones electivas de cara a las elecciones del próximo mes. Ya estamos a un mes de las elecciones, en la mañana de hoy nos visita la candidata a representante por el Distrito 24 en Ponce, Elaine Arrufad Brazahín, que ella es candidata del Proyecto Dignidad. Así es, buenos días Sandra y buenos días a la gente linda que sigue, el periódico Es Noticia. Y a ustedes los invitamos a que compartan este video, a que visiten nuestras redes sociales y nos sigan en las redes sociales. Visiten la página www.esnoticiapr.com. Una vez finalice este video, nosotros pasamos este video a la página de Es Noticia y también lo va a encontrar en YouTube. Es Noticia tiene un canal en YouTube, allí nos consigue como Es Noticia PR de Puerto Rico, pero es Es Noticia PR. Y allí va a haber todos los videos de todos los candidatos que se han ido entrevistando y de aquí al día de las elecciones vamos a estar entrevistando diferentes personas, especialmente candidatos de estos 14 pueblos en los que circula el periódico Es Noticia. Hoy tenemos edición nueva, así que los exhortamos a que busquen la edición más reciente, donde tres de los candidatos nos hablan sobre sus propuestas, especialmente para el sur. No son propuestas a nivel isla, son propuestas con temas específicos para la región sur. Y regresamos a entrevistar a la candidata licenciada, Ilen Arufad. Gracias por aceptar la invitación de Es Noticia. Gracias a usted, un placer estar compartiendo esta mañana. Es el segundo cuatrienio en el que usted busca una posición, un escáneo legislativo. Sí, así es. El cuatrienio anterior estuve aspirando para el Senado por el Distrito de Ponce, por el Proyecto Dignidad, y en esta ocasión aspiro a la Cámara de Representantes por el Distrito 24, que es lo mismo que el precinto 61, aquí en Ponce. Así que estamos bien contentos de poder representar a Proyecto Dignidad. Es solo en Ponce. Los electores que la van a encontrar en una papeleta son los de Ponce. Sí, el precinto 61, Distrito 24, únicamente cubre el centro de Ponce. Así que van a ver mi foto y mi nombre en la papeleta legislativa. En la quinta columna, a mano derecha, vas a ver el símbolo del Proyecto Dignidad en la parte superior. Y luego, esa primera columna horizontal, la primera foto y el primer nombre en esa quinta columna, va a ser el de esta servidora, Elina Rufa Alverastal. ¿Por qué usted en las elecciones pasadas decidió ser candidata a senadora y ahora se mueve a representante? Mire, yo tenía y tengo un interés especial por representar a mi país, porque soy puertorriqueña, soy ponceña. La vez anterior, tuve la oportunidad de representar al distrito completo, porque amo al sur y al centro de Puerto Rico también. Pero en esta ocasión he visto a Ponce lacerado, a Ponce a oscuras, a Ponce que necesita ser atendido luego de tanta situación que se ha escuchado en cuanto a mala administración, corrupción, abandono, entre otras cosas. Pues decidí en esta ocasión servir al pueblo que me vio nacer, servir al pueblo en donde nací, servir al pueblo en donde estudié, en donde también me desarrollé deportivamente y profesionalmente. ¿Practica deporte? Sí, desde pequeña primero practicaba gimnasia, luego comencé a practicar el deporte del bolígol, el cual tuve la oportunidad de practicar hasta mi grado universitario en la UPR recinto de Mayagüez, que allí pude jugar cuatro años del bachillerato y fue todo un honor poder hacer tanto el deporte que me gusta y en una institución tan reconocida como lo es el colega de Mayagüez. ¿Usted estudió Derecho? Sí, primero estudié un bachillerato, literatura comparada, luego estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica, en Ponce también. Así que cuento con un Juris Doctor, revalidé, me gradué en el 2012, rapidito ofrecieron una revalida y tuve la oportunidad entonces de poder revalidar y juramenté el próximo año, en el mes de febrero también, pude pasar la revalida notarial, así que actualmente soy abogada, licenciada y notaria. ¿Usted tiene oficina en Ponce o trabaja para otra entidad? Trabajo en Ponce, trabajo, ¿verdad? Tengo negocio propio y estoy actualmente haciendo bastante trabajo de notarías y de hipotecarios y también atiendo algunos casos de litigio. Ok. ¿Usted es casada? ¿Tiene niños? Sí, soy casada con Antoni Torres Guarbe, tenemos tres bellos hijos, son varones los tres, así que podrá imaginarse que nos pasamos en las canchas, en los parques y también en distintos lugares donde se muestra expresión artística, porque tengo a uno que le gusta las artes. Le pregunto porque a veces a las mujeres se nos hace un tanto difícil llevar una agenda bien cargada y Máxima, en el caso suyo, que está buscando una candidatura, que todos los días prácticamente se tiene que salir a la calle a caminar barrio por barrio, escuchar la gente, reunirse con diferentes grupos, entidades, para poder hacer un plan de gobierno. Sí, así es. Y mi prioridad es mi familia. Mi prioridad es mi familia y de hecho, por esa razón, dentro de los partidos que existen en Puerto Rico, en el que decidí aspirar fue en Proyecto Unidad, porque de los partidos existentes es el que tiene más enfocado lo que es el desarrollo y la importancia de la familia. ¿Y cómo hacemos esto teniendo los hijos, esposo, trabajo? Pues mira, mi familia está involucrada. Mi familia está involucrada en la campaña, tanto mi esposo como mis chicos. A veces, pues ellos son parte de las caminatas, ellos se saben el jingle de memoria, se pasan cantándole, ellos me preguntan, mira mami, otro rótulo tuyo allí, ¿y quién es el que va contigo en contra? Mira, ellos me preguntan. Y saben que estoy corriendo para el partido Proyecto Unidad, hasta el chiquito creo que tiene son cinco años, y les tratan, tanto mi esposo como yo, les queremos inculcar la importancia de amar a Ponce, la importancia de amar a Puerto Rico, la importancia de ejercer el derecho al voto, y cómo nosotros los ciudadanos podemos ayudar y colaborar en conjunto, junto al gobierno, para que entonces nuestro pueblo y nuestro país pueda seguir hacia adelante. ¿Por qué usted es candidata al Proyecto de Unidad y no diríamos que de otro partido? Mira, claramente le puedo decir, Proyecto de Unidad, único partido que defiende la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y eso me representa. Único partido que cree que son los padres que tienen el derecho de educar a sus hijos, con sus valores y creencias, también me representa, porque creemos un sistema de enseñanza y educativo de valores, no de imposición de ideología de género. También Proyecto de Unidad quiere poder transmitir e implementar una sana gobernanza, en donde rija el principio de mérito y no el amiguismo, y tantos favores políticos, y ya he visto en otros partidos políticos que eso sí ha abundado, por lo tanto eso llama mucho la atención. También llamó mi atención que en Proyecto de Unidad es el partido que si ahora usted analiza lo que habla cada uno de los representantes de los distintos partidos, Proyecto de Unidad es el que está hablando de la importancia del desarrollo económico y la libertad que debe tener cada individuo a poder ser exitoso y triunfar sin intervenciones indebidas del gobierno. Así que por esa y muchas otras razones decidí aspirar por Proyecto de Unidad. ¿Cuál es su prioridad para Ponce? Ah, definitivamente entre todas las que hay, porque me imagino Sandra que sabe que hay muchos, desarrollo económico. Nosotros necesitamos que los ponceños puedan emprender. Ah, pero ¿cómo se hace eso? Porque imagínese, imagínese la circunstancia en la que estamos viviendo. Pues mira, vamos por lo básico y es algo que se escucha ya bien trillado. Todo este sistema de permisología, siempre cuatrienio tras cuatrienio, los distintos candidatos mencionan que van a haber reformas, enmiendas a la permisología. Pero fíjese que a diferencia de otros candidatos y de otros partidos, nosotros, y me incluyo obviamente, no estamos favoreciendo o queriendo implementar más leyes o más legislación. Todo lo contrario. Lo que queremos es que se elimine tanto requisito burocrático para que a los pequeños, medianos y también los comerciantes que tienen mucho poder adquisitivo puedan desarrollarse en Ponce y en el resto de Puerto Rico ahora mismo para poder levantar un negocio. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que se atienda todo el asunto de permisología? Pues una de las cosas que esta servidora y Proyecto Dignidad en términos generales está proponiendo es que tan pronto, ¿verdad?, podamos eliminar tantos requisitos innecesarios en la solicitud para entonces solicitar algún tipo de negocio, los comerciantes puedan comenzar a operar a la vez que ya han cumplido con los requisitos primordiales y no tengan que esperar a que las agencias del gobierno vayan a su local, vayan a inspeccionar, porque sabemos que esto puede tardar meses y hasta años y que usted, Cresandra, si el comerciante puede comenzar a operar y cuando el agente gubernamental vaya a inspeccionar, pues entonces ahí verifica si cumplió o no cumplió con los requisitos para seguir operando, pero no tiene que esperar hasta que vengan a revisar que haya cumplido con esos requisitos. Así que eso es lo básico que se está proponiendo en cuanto al sistema de permisología. Además, también nosotros creemos, ¿verdad?, que no todas las personas necesariamente tienen el poder adquisitivo de poder cumplir con todos los gastos de permisología antes de operar. ¿Y sabes qué, Cresandra? Una de las personas que me encuentro en la caminata, porque estamos caminando todas las semanas, varias veces, a la semana me dice, Missy, ¿saben lo que pasa? Yo intenté abrir mi propio negocio, pero me piden dinero antes de yo empezar a trabajar. Mi pregunta es, ¿de dónde lo saco? Ah, pues entonces, para también este tipo de comerciante que pueda comenzar a desarrollarse y a emprender con algunos, obviamente, requisitos previos en donde ese comerciante pueda cualificar y aplicar, pues va a poder comenzar su negocio y tal vez en un periodo de unos tres meses en donde ya haya producido, en donde ya haya atendido a su clientela, en donde ya haya ganado dinero, ya haya ganado su chavito, entonces pueda pagar esos permisos, ese dinero que se le está solicitando cuando no tenía previamente de dónde sacarlo porque todavía no había generado. Mire, usted puede tener ideas buenas y puede salir de esta, pero se puede encontrar con un gobierno distinto, con un presidente de la Cámara distinto a su partido, con un gobernante distinto. Correcto. ¿Qué haría para trabajar con eso? Yo seguiría enfocada en las propuestas que he mencionado, que seguiré compartiendo con ustedes y hablando, hablando la comunicación. Yo entiendo que para uno ser candidato a un puesto lectivo como este, que en mi caso es para representantes, uno tiene que tener la capacidad de poder sentarse, hablar, disculpe, y negociar con los otros representantes de los distintos partidos, porque ¿cuál ha sido el problema por años que hemos tenido en la política puertorriqueña? Que si un proyecto de ley lo presenta un candidato, perdón, un representante o un senador de proyecto de dignidad, se pone de acuerdo en bloque los de otro partido para no aprobarlo. Que si un proyecto de ley lo presenta uno del partido Nuevo Progresista, pues entonces se ponen de acuerdo en bloque los legisladores del partido contrario y así viceversa, ¿verdad? Dependiendo de quién sea el partido que lo presente. Así es que muchas ideas buenas se acuerdan. Correcto, y nosotros tenemos que acabar con eso. Esa es una de las cosas que he visto tanto en la calle, fíjese, que cuando camino y pregunto, bueno, me interesa saber y escuchar cuáles son tus necesidades, que ustedes entienden que se tiene que trabajar en este sector, en esta comunidad, en esta urbanización, en esta residencia y he escuchado en muchísimas ocasiones, Sandra, tal vez me dicen, ah, no es nuevo, pero sí para mí sorpresa, que me digan, ah, lo que pasa es que aquí no hacen nada porque no somos del partido que ahora mismo está en el poder en el municipio. Digo, ven acá, pero es que cuando nosotros servimos, servimos para todos y es algo que me interesa que podamos acabar o por lo menos disminuir, que el pensamiento de la gente cuando vea a un político y a un servidor público pueda tornarse nuevamente a lo que fue en algún principio, que pueda ser, oye, de verdad que quiere trabajar por mí, quiere escucharme, quiere adelantar mis intereses, no está pendiente a si soy de su partido, a si soy del otro partido, porque ni tan siquiera me tiene que preguntar. Bueno, pero eso se ha visto hasta en las reformas electorales, que cogen tal barrio y espérate que acá votan más de este partido, pues vamos a darlo para acá, para que entonces tenemos el representante en este distrito y por eso vemos algunas organizaciones de distrito que no nos hacen lógica. Sentido, claro que sí, eso se ve en todo, se ve en todo, desde el ámbito más sencillo, que es que lo estamos viendo en las calles, que cómo no te van a emplear una carretera porque estas personas no son de X o Y partido, pero entonces la carretera de al lado sí, porque eso sí tienen personas o que aportan o que sencillamente trabajan para X partido o que se identifican. Pues para mí está fatal, nosotros tenemos que comenzar a cambiar la manera de hacer política aquí. Y volviendo a la pregunta original que usted había dicho, ah, pero es que puede salir otro gobernador de otro partido. Yo estoy consciente, de hecho lo hemos vivido y lo experimentamos. Bueno, ustedes saben que en el cuatrimenio pasado logramos tener como senadora a Joan Rodríguez Bebe y a la representante Lizy Burgos y ambas sometieron muchísimos proyectos hábiles, diables y buenos. Y quiero dar un ejemplo porque tiene que ver con lo que estaba hablando de corrupción. Bueno, ustedes saben que la senadora Joan Rodríguez Bebe tan pronto juramentó, sometió varios proyectos anticorrupción. Fueron los primeros proyectos sometidos por la senadora de Proyecto Unidad el cuatrimenio pasado. No se atendieron. Fueron, hasta años después, se logró aprobar uno, ¿verdad?, que el funcionario público que malversara fondos, utilizara del erario público fondos indebidamente, pues tenía entonces que devolver con sus bienes presentes y futuro. Ese se logró. Pero fíjese, no se logró otro de los proyectos presentados. El de nepotismo cruzado. No se logró, ¿por qué? Porque no se pudo obtener el consentimiento o el aval de los demás legisladores. Y la pregunta es, ¿no queremos acabar con la corrupción? ¿No sabemos que es algo que nos está afectando a nivel de Ponce y de Puerto Rico completo? Oye, ¿y por qué no lo aprobaron? Ah, una de las excusas fue, Sandra, que ya el código anticorrupción contemplaba el nepotismo. Ah, pero es que estamos hablando de otra vertiente. Estamos hablando de la vertiente de nepotismo cruzado. Así que por eso yo les invito a ustedes a que no solamente evalúen a los candidatos por lo que dicen, sino por su historial de lo que han hecho. Y si ustedes ven actuales senadores o representantes que no avalan proyectos de ley como este, que te benefician a ti, pueblo, y a mí, a nosotros también, pues entonces hay que hacerse varias preguntas. ¿Por qué están ahí? ¿Ves? Y entre otras cosas, ¿verdad?, que el proyecto de unidad me ha gustado mucho que sea hecho y usted tuvo la oportunidad de entrevistar al candidato a la gobernación, Javier Jiménez. Es que a mucha gente le ha sorprendido una de las propuestas de Javier Jiménez. Y una ha sido eliminar la figura del legislador por acumulación. Y mucha gente le pregunta, venga acá, ¿por qué no tiene sentido? Ahora mismo, de su mismo partido, de Proyecto de Unidad. Las únicas legisladoras que hay son por acumulación. Senadores y representantes, oye, ¿y eso a ustedes? ¿No le da un indicio que a este partido, a Proyecto de Unidad, sí le importa el bienestar del pueblo y no necesariamente lo que nos conviene como partido? Porque si nosotros decimos, si las únicas candidatas que tenemos ahora mismo como incumbentes en la legislatura pertenecen, ¿verdad?, por acumulación, que es el Senado por acumulación y el representante por acumulación, pero se está proponiendo eliminar esos escaños y no es eliminarlos por eliminarlos. Porque hay una razón para esto. Es que queremos reducir presupuesto. ¿Queremos reducir presupuesto? Puerto Rico, ustedes saben que está en quiebra. Ahora, necesitamos el dinero utilizarlo en otras cosas que a Puerto Rico le es necesario. Por ejemplo, como sistema de retiro, algunos empleados públicos, etcétera, y eliminando esa figura del legislador por acumulación, se pueden ahorrar o evitar como unos 200 millones de dólares. Y digan ustedes si no se puede utilizar en otra. Ha habido muchos esfuerzos para que se den una sola cámara. También, pues también. Y de hecho, Son puertos legislativos. De hecho, y se había hecho hasta una consulta. Pero ¿qué pasó? Que aquí se hacen consulta, el pueblo habla y no pasa nada. Entonces, otra vez, viene otro cuatrienio, volvemos y anunciamos otra consulta, se gasta dinero del erario público, y volvemos y nos quedamos en nada. Yo entiendo que todo lo que le convenga a Puerto Rico para poder tener solidez económica, poder levantarnos de la escasez y de la quiebra en la que nosotros estamos, si de todos los partidos podemos verlo de manera que pueda ayudar a nuestro país, yo creo que nosotros nos pudiéramos levantar. Pero eso depende de los candidatos y de los incumbentes que tengan. El pueblo, los electores van a quedar en una papeleta para una consulta de estatus. Correcto. ¿Qué ustedes recomiendan? ¿Qué ustedes recomiendan votar en esa pobreza? No, yo lo que recomiendo es que según la conciencia de cada elector y de cada persona se exprese según lo que usted mejor entienda. De hecho, Proyecto Dignidad, lo que hemos mencionado, es que nosotros creemos en la democracia y nosotros creemos en que el pueblo es soberano, siempre y cuando haya un proceso de autodeterminación vinculante. Quiere ser decir, Estados Unidos, ¿verdad? Ya en el Congreso está la actitud, está el ambiente para que se haga, ¿verdad? X plebiscito para saber cuál es la voluntad del pueblo. Ahí entonces que se haga. En este caso reconozco que no hay la voluntad en el Congreso para hacer llevar el mensaje, ejecutar lo que el pueblo decida, pues lamentablemente no lo hay. Y con razón. Tenemos una mala administración, ¿verdad? Obviamente, ¿quién quiere tener como parte de su país un pueblo y un país quebrado? Pero en eso es lo que estamos trabajando. Mire, cuando usted llegue, si usted resultara electa, cuando usted llegue en enero, ¿qué vamos a ver en esas medidas que usted va a presentar? Pues mira, además de lo que estaba mencionándole de desarrollo económico, yo entiendo definitivamente que además de todo ese asunto de permisología que ya se mencionó y está el plan de gobierno en la página de Proyecto Dignidad, les invito a que también puedan ir, verificarnos, leerlo, porque habla puntualmente de lo que yo le estaba hablando de permisología. Tenemos, ¿verdad?, hemos observado el comportamiento de distintos modelos en distintos estados de Estados Unidos en donde la economía es exitosa, precisamente porque hay un sistema menos burocrático, de menos permisos. También entiendo definitivamente que tenemos que hacer algo ya con lo que es el puerto de Ponce. Ya de esto se ha hablado muchísimo durante los años pasados. Sabemos que en años pasados, por distintas situaciones de interés político entre los partidos, ¿verdad?, el Popular y el PNP, de quién se iba a quedar administrando o quién iba a tener el poder de manejar el pueblo, perdimos oportunidades que pudimos haber tenido desde un principio. Pero ya sabemos que el puerto, pues, tendríamos que utilizarlo más, ¿verdad?, este como carga, tal vez porque ya lo que era originalmente el sueño y el pensamiento de utilizarlo como medio de transporte, pues sabemos que ya no es posible o no sería viable, porque sabemos que hay otros cercanos. Pero, como yo obviamente hago la asignación de hablar y de orientarme con economistas, pues yo siempre le hago esta pregunta, ven acá, tantos años, hablando del puerto de Ponce, pero es que porque no arrancamos, además del sistema, perdón, del tema, de que sabemos que la política estaba envuelta, de que unos alaban para Ponce, otros alaban para San Juan, y no, ¿verdad?, no se hizo un trabajo efectivo. Pues miren, lo que me dicen es, para que comerciantes de los niveles que sean quieran invertir en un lugar, el lugar tiene que ser atractivo, Sandra. Cuando un comerciante va a invertir, por ejemplo, ¿a dónde lo queremos traer? ¿A Ponce? Pues tenemos que poner las condiciones del municipio de Ponce hábiles para que los comerciantes quieran establecerse en Ponce. ¿Y cómo podemos comenzar? Con cosas básicas, Sandra. Ahora mismo, tenemos que repoblar Ponce. No más que el casco urbano, porque sabemos que el casco urbano quiere repoblarlo, porque, en términos generales, sabemos que por las situaciones que han ocurrido adversas en cuanto a huracán María, terremotos, etcétera, hubo población de Ponce que se fue al área metropolitana, y otros se fueron a Estados Unidos y a otros países. Pues entonces nosotros necesitamos volver a traer. Número uno, que haya seguridad. Cuando hay un lugar que no tiene seguridad, ¿quién va a invertir en el lugar? Y comenzamos con cosas tan sencillas como no tenemos iluminación. Entonces, no tenemos iluminación, pues se está oscuro. Pues entonces, cuando hay oscuridad, hay un ambiente perfecto para que haya más fechoría y haya más situaciones delictivas. Por lo tanto, ah, perdóname, llame yo mismo aquí. Ah, pero es que el sistema de iluminación no nos corresponde a Ponce necesariamente. Bueno, es cierto, hay áreas que como responde, ¿verdad?, lo que es energía eléctrica, Luma, etcétera, y sabemos toda la situación que está ocurriendo con Luma. Pero si nosotros queremos que nuestro municipio eche hacia adelante y que pueda atraer a extranjeros o también a comerciantes nativos, que es nuestra, ¿verdad?, nuestra principal meta. Pero nosotros tenemos que poner las condiciones y nosotros, como representantes de, sea, ¿verdad?, en la asamblea legislativa o la alcaldesa interina o quien esté como alcalde en el próximo cuatrienio, nosotros tenemos que poner al pueblo en condiciones. Bueno, pues, ¿qué haría? Pues, hacer lo máximo posible para que entonces si pueda estar iluminado, pues, mira, no, vamos entonces a invertir como municipio. Yo le puedo decir a la energía eléctrica, mira, nosotros vamos a hacer estos trabajos, después, o ustedes me lo reponen, buscamos la manera, pero de que esto se ilumine, de que esto pueda estar limpio. Ahora estamos en época electoral. Por lo tanto, las calles se están viendo, ¿verdad?, ahora con mucha presencia de personal, de ornato y personal que está colaborando. Perfecto. Me encantaría verlo así, ¿verdad?, los cuatro años de cada cuatrienio. Así que ya le mencioné, además de todo lo referente a permisología, necesitamos poner a trabajar el puerto, el puerto completo no está funcionando. O sea, como se supone, en sus óptimas condiciones. Y si nosotros podemos mejorar y revitalizar el municipio, ahí los comerciantes pueden pensar. Sí, venir a Ponce a invertir. Pero mientras Ponce se siga vaciando, mientras Ponce está oscuro, mientras Ponce siga cerrando negocios, mientras Ponce, ¿verdad?, no se vea un lugar de crecimiento, entonces no van a querer invertir acá. ¿Qué más tenemos que hacer en Ponce? Ponce, hay mucha población de adultos de edad avanzada. Adultos mayores, personal de edad avanzada, son más del 50% de la población. Número uno, ya lo había visto en distintas estadísticas, ¿verdad?, en el último censo. Pero no más que eso, es que cuando caminamos en todos los barrios, comunidades y urbanizaciones, la mayoría de las personas son personas de edad avanzada. O sea, más de lo que yo leo, inclusive, hasta en estadística y hasta en encuestas. Por lo tanto, nosotros necesitamos ayudar a esa población. Cuando yo hablo con personas de esa población, me dicen, bueno, lo que pasa es que ahora todo está dirigido a que sean virtuales. A que yo haga las citas virtuales, a que yo me mueva a una computadora para poder recibir tal ayuda, a dar un registro, son virtuales. Y eso es buenísimo, porque Ponce y Puerto Rico necesitan avanzar. Nosotros nos tenemos que mover con la era digital y avanzar. Pero, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con las personas de edad avanzada, con los adultos mayores? Pues, entonces, yo propongo que podamos tener personal, personal que pueda asistir a las personas de edad avanzada en las distintas agencias municipales y agencias gubernamentales, para que, entonces, ellos, si ellos no pueden hacerlo por ellos solos, tengan una asistencia. Ah, pero es que, fíjate, yo no puedo llegar allí, porque también tenemos un problema de transportación. Ok, pues, entonces, que podamos tener un personal que, previamente coordinado, pueda llegar a la residencia de ese adulto mayor y a través de un equipo electrónico que tenga el municipio, hacerle la gestión de la cita, hacerle la gestión que necesita hacer, porque seguimos rezagando y dejando atrás a una población que también tiene dignidad, merece dignidad y los tenemos que ayudar. Merece calidad de vida. Calidad de vida, claro que sí. Y, hablando también de la población de adultos mayores, a mí me parece excelente idea el sistema que tiene PUNCE de transportación de CITRA, pero necesitamos darle cuidado y mejorarlo. Muchos me han dicho que no hay rutas por algunos lugares o algunos sectores, y fíjese que hasta me han recomendado poder implementar, que esto obviamente puede ser más municipal, que esto sería ya conversarlo ya con la persona que esté en la alcaldía, en esos momentos, una ruta médica, una ruta que pasara por los hospitales de PUNCE, una ruta que pasara por los distintos centros de cuidado en PUNCE, incluyendo hasta los centros de diálisis, porque tenemos una gran población que se tiene que atender allí, y que esa ruta pueda tomar en consideración a estas personas de edad avanzada, para que a ellos se les haga más fácil la transportación. No todos pueden utilizar el beneficio que tienen algunos planes médicos de darle transportación debido a que es mucha la demanda de personas de edad avanzada que necesitan esa transportación y poca transportación. Así que entonces necesitamos seguir generando transportación para todo este sector. También quisiera darle énfasis a lo que es el tema de la salud. La salud en Puerto Rico es básica. Si no hay salud, no hay vida, Sandra. Si no hay salud, no hay vida. No hay calidad de vida. ¿Cuál es el problema mayor que estamos viendo en PUNCE y en Puerto Rico? Falta de médicos. Tenemos pocos especialistas por distintas razones. En Proyecto Dignidad queremos incentivar a la clase médica para que se quede en PUNCE y se quede en Puerto Rico. ¿Y por qué menciono PUNCE? Oye, PUNCE tiene una escuela de medicina. O sea, PUNCE tiene una escuela de medicina y nosotros queremos incentivar a esos médicos, a esos estudiantes de medicina a que se hacen un compromiso, un acuerdo de que se quedan aquí en PUNCE y en Puerto Rico produciendo 5 años o unos 10 años, depende de lo que se decida, depende de lo que se contrate. Pues entonces se le pueden pagar los estudios, ¿verdad? Se le pueden pagar los estudios que ya ellos, ¿verdad? Han realizado con el compromiso de que entonces deben de permanecer en PUNCE. Claro, siempre habrán cláusulas de que si no, no pueden cumplir. Pues entonces tendrán que devolver el dinero que se les haya ofrecido para costear cada uno de esos costos. ¿De dónde va a salir todo ese dinero? Pues mira, por eso es tan importante que nosotros podamos decidir y elegir bien al futuro gobernador de Puerto Rico. Porque entonces Javier Jiménez, y antes de que continuemos, está proponiendo toda una reingeniería del gobierno en Puerto Rico precisamente para reducir gastos y utilizar ese dinero para cosas tan importantes como las que les estoy mencionando de la salud y poder invertir en esa clase médica. Ok. Vamos a ir, ¿por qué entonces, vamos a ir redondeando, verdad? ¿Por qué entonces los electores de PUNCE deben votar por usted? Mire, PUNCE necesita esperanza. PUNCE, yo he visto en la calle que la gente está bien cansada. La gente está bien cansada. Yo, Ileñaru Farberastain, estoy dispuesta a servirte a ti, a tu familia, a tu comunidad, independientemente de si perteneces a un partido o no perteneces, independientemente de si trabajas en algún lugar, si tienes X creencias o no las tienes, sino que tengo el compromiso de poder trabajar para todos, no solamente para un grupo selecto que me aplauda porque es de mi partido. Yo estoy bien clara que lo que tiene que hacer un funcionario público es servir. Y tanto mi candidatura como proyecto de unidad en general, nosotros queremos combatir la corrupción. Y yo entiendo que soy la candidata del distrito de PUNCE, distrito 24361, que tiene el mayor compromiso para combatir lo que es la corrupción, poder promover una sana gobernanza, libre de tanta politiquería, sino que rija y que reine el principio de mérito, y todo el que haya estudiado, que tenga la experiencia, va a ser bienvenido. Y otra cosa también, nosotros creemos en empoderar las comunidades. Nosotros creemos en poder trabajar en conjunto con las distintas comunidades, el municipio y el gobierno central. Nosotros necesitamos que PUNCE y las distintas comunidades se puedan levantar, porque ya sabemos que PUNCE específicamente es un lugar propenso a terremotos y Puerto Rico completo a huracanes. Por lo tanto, también quiero enfocar también mi plan en lo que es una buena estrategia para levantar a PUNCE luego de algún desastre natural y poder levantar a PUNCE de toda esta educación. Tenemos demasiados planteles, Sandra, en desuso. Dentro también de mi propuesta, yo quiero que esos planteles, mira, se pongan en uso de los estudiantes y también de personas que puedan terminar grados técnicos. ¿Qué ustedes creen? Necesito a esas escuelas abandonadas, podemos levantarlas como centro, pero que no necesariamente se tenga que dar inglés, español, matemáticas y ciencias, sino que se pueda educar para grados técnicos. Plomería, todo lo que tenga que ver con electricidad, distintos grados técnicos, cocina, costura, que ya eso casi ni se ve. Y se pueden levantar comerciantes en ese sentido. Así que quiero atender las necesidades que tiene PUNCE libre de ataduras políticas porque no tenemos las manos atadas ni agarradas a ningún inversionista político. Agradecemos a la licenciada Elaine Arufat, de Proyecto Dignidad, que ha estado en la mañana de hoy hablándonos un poco de sus propuestas y de todo lo que ha vivido, ¿verdad?, y lo que ha recibido de los electores de la región sur, especialmente a los de PUNCE, que son los que la van a encontrar en la papeleta. Correcto. Los invitamos a que visiten nuestra página www.esnoticiapr.com, donde verá este video más adelante. En unos minutos lo estaremos subiendo a la página de Es Noticia y también lo tendremos en YouTube. Compartan el video, visiten las redes sociales independientes, que vamos a tener otros candidatos que vamos a estar entrevistando de todos los partidos durante todo este mes que nos queda antes de las elecciones, del próximo mes a inicio de noviembre. Gracias por estar con nosotros y que tengan un lindo día. Gracias, Sandra. Seguimos con los tenis puestos por el Distrito 24-361 en Ponce.